El cuádruple homicidio ocurrió en el penal de Izalco justo dos días después que 284 reos del clausurado penal de Cojutepeque fueran llevados hasta esta prisión. El móvil todavía no lo tengo específico, solamente sé que es producto de riñas entre ellos, alguna diferencia tenía. Todos son de la pandilla 18 sureños. En este caso, hasta este momento no tenemos nosotros ningún indicio que obedezca al hecho de haber movido o de haber trasladado los proveedores de libertad. Recordemos que a Izalco solamente fue trasladado un pequeñísimo porcentaje de los proveedores de libertad, 282 en total. Estos se encuentran en los módulos del centro penal de Cojutepeque. Hasta el momento no hay ningún indicio. La dirección de centros penales identificó a los reos asesinados como Arturo Armando Toledo, Mario Alberto Tobar, Juan Carlos Mejía y Marvin Antonio Rivera. Este último había sido trasladado desde Cojutepeque. Los reclusos fueron asfixiados. Uno de ellos nada más pertenece a los que fueron trasladados de este centro penal. Los otros dos eran de reciente ingreso al centro penal de Izalco directamente y el otro ya tenía algún tiempo de estar recluido en el centro penal de Izalco. Un pelotón de la unidad de mantenimiento del orden Humo llegó a la cárcel para evitar que los reos se amotinaran. Balmure Barrientos, Telenoticias 21.